Música Amigas y amigos, muy pero muy buena tarde a todos Vean, ando aquí trabajando ahorita para ustedes en Ross ¿Y qué creen que voy encontrando? Muchísimo pantalón Y están llegando bastante pantaloncito de frío Como estos sweats Que son pants A lo que ustedes les dicen creo que pants Es así, pero no sé por qué dice Motorsport Es de la marca Puma En 20 dólares, es así Y vean también estos De Calvin Estos son como maguit Oh no, son sweats, también son pants De 20 dólares Y me encanta el color rosado fuerte Que tienen en la parte de abajo Acá tienen adidas 25 dólares por estos Estos no sé si escuchan la tela Es un poco diferente Y aquí están otros Calvin's de 20 dólares En un color cremita A ver estos amarillos que son Son de 10 dólares Son de 10 dólares Y son de Con elástico en la parte de abajo Y es esta marca Estos guindos también están bellos En 11 dólares Y también por el precio Sé que no van a ser marca Reconocida Vean, les quiero enseñar estos que están acá Estos que están llegando de Jordan Que son así Son elásticos de la parte de abajo Y son de 25 dólares Ahorita aquí en esta tienda Solamente los tienen en estos dos colores Pero los he mirado en negro y en blanco Y de diferentes tamaños Son así Qué diferentes, ¿verdad? Para unas muchachitas Ya ven que les encantan andar con estas Y las blusitas esas súper cortitas Ahorita llegó uno que otro bonito Como este TKNY De 25 dólares Dice que es activo O sea, para hacerse lo ejercicio del día Aquí hay un Nike Que es cuello alto Y es de 27 dólares Todo negro Tiene su símbolo de Nike aquí en la manga Y está medio rarito, ¿no? Oh, vean, se abre de aquí De la parte de enfrente Por eso dije Se ve un poquito rarito New Balance 1X Y este es como un Windbreaker En 25 dólares Se está llenando de bolsas nuevamente Aquí está esta Aldo 35 dólares por ella Cierra en la parte de arriba Vean sus cadenas Cómo son Esta la miré el día de ayer En otra tienda Esta es de 30 dolaritos Cierra en la parte de arriba Vean, tiene esto al lado Y esto Y la marca es esta Montana West Así es de la parte trasera O de la parte de enfrente Vean, aquí está otra muy bonita Solamente 20 dólares Cierra en la parte de arriba Y la marca está lisa El color está bonito Está un poquito diferente Están llegando Estos 45 dólares De la marca Tommy Una bolsa para el gimnasio Una bolsa de fin de semana Está esta otra En 40 dolaritos Muy bonitas Y vean las de la abejita Que son veganas En 28 dolaritos Aquí está esta belleza Que llegan cada rato En 43 dolaritos Está hermosa, ¿verdad? Vean, creo que ya les enseñé Este el otro día Pero me sigue gustando Cada vez que la veo Es de doble cierre 23 dólares por esta Y es 9 worth Esta es casi igual Que la que acabamos De mirar ahorita Es de Montana West También Y es de 30 dolaritos Parece que tiene cierre En la parte de arriba Y así es de la parte de arriba Tiene solamente Un cierre en el centro Y el cierre De la parte de De la parte de arriba De ahí Nautica Crossbody En 16 dólares Luego tenemos Aldo Crossbody En 30 dolaritos Y este es así De la parte trasera Y aquí tenemos Steam Madding A colchonadita Crossbody Pequeñita En 20 Súper baratísima Y vean Aquí está esta loncherita Es de la marca Arctic Zone Y es de solamente 10 dolaritos Ok, mis amigas Y ya saben Hoy es lunes De rebajas Aquí en La Ross Y vean Todo Bueno, les quiero platicar Todos los zapatos De niño Han rebajado Ok Bueno, la mayoría No quiero decirles todo Porque luego van a decir Pues tráeme un puño Mayita No todos Hay algunos Que sí rebajaron Como estos Creo que miren ¿Se ven qué? No van a traer el precio Ay, ay, ay Bueno Vamos a darles vuelta Ok 40 dólares Por estos Todas estas botitas Rebajaron Eran original De 23 dólares Y las tienen Por solamente 16 Son así Son así Y la marca Es RBX Los huarachitos También De la marca Anne En 7 dólares Original Eran de 14 Así que a medio precio Vean los Champion También Mire que rebajaron Eran de 30 dólares Y los tienen Por solamente 20 Aquí están Estos De Echo En 11 dólares Original Eran de 16 Y una Que otra Botita También Mire que rebajó Estos Están Bonitos Solamente 8.50 Y eran De 12 Y la marca Es esta Vean Las botitas De Cowgirl Una Vaquerita En Solamente 33 dólares Y Las tienen En 25 Son así La marca Creo que Es Steve Oh Steve Madden Ya me gustaron Más En estos No rebajaron Pero están Un poquito Diferentes Son de 28 dólares En tamaño 4.5 Son Skechers Pero vean El diseño Creo que Son como De De Caricaturas No Lo leí ahí Dentro Y dice Hop Till it hurts Estos Están Por solamente 19 dólares Y Eran De 37 Adidas Estos Otros También Me Encantaron Como Para Un muchachito Niñito Vean Tiene A todos Los Superhéroes Y Este Es De La Marca DC En 17 Dólares Los Tienen En Diferentes Tamaños Aquí En Seguida Están Estas Botitas En 22 Dólares Son Así Y Self Steam Es La Marca Nauticas Estos Si Rebajaron Original Eran De 20 Dólares Y Los Tienen Por Solamente 14 Son Así Vean Los Adidas Están Bellos En Color Original Eran De 60 Y Están Por 42 Llegaron Las Pantuflitas Navideñas Que Son Así Para Niñitos Estas Son En Tamaño 2 O 3 Y Son De Solamente 9 Dólaritos Otros En Rebaja De Solamente 11 Dólares Estos Eran Original De 16 Y Son Así En Tamaño Pequeño En Estos De Charol Me Gustaron Bastante 25 Dólares Por Ellos Y Son De La Marca Sting Madden Estos Parece Que Son En Tamaño 3 Y Aquí Están Estos De Maui Pero Creo Que Estos Son En Precio Regular 17 Dólares Aquí Tenemos Otros Rebajados Solamente 14 Dólares En Tamaño 11 Y Son Eddie Bauer Sé Que Otra V Dieron Un Rebajo Estos Estaban En 17 Y Los Tienen En 12 Tamaño 8 A Pantuflitas De Paw Patrol En Solamente 8 Dólares Original Eran De 10 Estos Que Bonitos Marca Náutica 28 Dólares Precio Regular Estos También Me Encantaron En Solamente 26 Dólares Estos Solamente Mire Dos Pares De Botitas Son De La Marca Ralph Lauren Con Su Osito Aquí Al Lado Están Bonitas Solamente 35 Dólares Por Estas Todos Estos Zapatitos Cómodos También Rebajaron Estos Son De Mickey En 750 Original Eran De 15 Aquí Tienen Otros En 650 Estos Tienen Unicornios Son En Tamaño 10 Quiero Decir Si Son 10 Y Aquí Tienen Otros En Solamente 9 Dólares Estos Son Blowfish Vean Otra Cosa Que Rebajó Son Los Calzones De Mujeres Tienen Estos Que Son De 4 Dólares Original Eran De 6 Y Es Un Paquete De 6 De Algodón Dice Que Son Tamaño 13 O Sea Tamaño Extra Grande Aquí Tienen Estos También 6 De Algodón En 4 Dólares 4 Dólares Muchos De Ellos Rebajaron Aún No Hemos Llegado A Que Están Ahí Acordados Pero Yo Creo Que Mañana Ya Sabemos Si Algo Rebajó Pero Creo Que Es Muy Muy Buen Precio Para Estos Algunas De Las Pijamas También Rebajaron Pero Estas Se Me Hicieron Bonitas Y Se Las Quería Enseñar Son De La Marca CK O Calvin Y Son De 30 Dólaritos Es Una Batita Y Tenemos Esta Otra En Rosadito Así De 30 Dólares También Me Cremita Y Es De 30 Dólares Y Luego Aquí Está Lo Que Rebajó Este Es De 15 Dólares Y Es De La Marca UGG Y Creo Que Nada Más Es Una Blusita CK Batita En 12 Dólares Es Así Nada Más Llega Como A La Rodilla Otros De La Marca UGG Esta Original Era De 50 Dólares Y La Tienen Por 35 Se Siente Pesadita Bastante Y Esta Tiene Su Amarradera Aquí Una Halloween En 13 Dólares Que Viene Así Y Su Pantalón Así Todo Esto Ya Es El Mediano Lo Que Les Acabé De Enseñar Al Principio Era Pequeño Born En 11 Dólares Pero Esta Tela Siento Como Que Se Hace Peludita Muy Rápido DG NY Eran De 12 Y Los Tienen Por 10 Que Es Así NY West En 6 50 Y Aquí Tienen 8 99 Por Esta Y Es Así Tommy Helfiger En 15 Dólares Esta Era De 22 Original Y Es En Tamaño Mediano El Pantalón Es Así Otra Halloween En 14 Dólares Y Tiene Su Pantalón En Negro Con Elástico En La Parte De Abajo Otros Robes Estos Tienen Estrellitas En Solamente 9 Dólares Y Original Eran De 16 Así Que Están En Medio Precio La Marca Creo Que Es Esta Una De La Marca CK En Grande Esta Es De Solamente 19 Dólares Y Precio Original Era De 27 Su Pantalón Es Así Y Tiene Muy Poquito Elástico En La Parte De Abajo Una De Perritos En 12 Dólares Que Es Así Ralladito El Pantalón 12 Por Esta Creo Que Es Igual Que La Que Acabamos De Ver Otra De La Marca En Grande Que Es Así Vean La Parte De Debajo De Pantalón Tiene Su Moñito Y Es De 15 Dólares Precio Original De Ella Era De 30 Muy Buen Precio Pero Quiero Asegurarme Que Si Sea Grande Si Dice Que Es Grande La Mejor Lo Ofrezco Porque Esta Conozco Alguien Que Le Encanta Esta Marca Seguimos Esta Ya La Miramos Chicken Y En 13 Una Batita Nada Más Y Creo Que Esta Es X O X O De 15 Dólares Tela Super Suavecita Mere Que Rebajó También Esta De 15 Dólares Precio Original De Ella Era De 23 Y Es Blusita Y Su Chorecito En Tela Fresca Extra Grande Otra De 15 Dólares En Extra Grande Y Creo Que Ya Mis Amigas Todo Esto Puede Ser Que En Los Calzones Haya Buenas Especiales Pero Todavía No Sabemos Hasta Mañana Ok Unos Que Otros De Las Fajitas 27 Dólaritos Y Estas Dos Blusitas Que Aprietan Bien El Vientre En 7 Están Estos De La Marca Steam Madden En 8 50 Y El Tamaño Parece Que Es Mediano Una En Negro Y Una En Nude Ok Vamos A Mirar Unos Cuantos Zapatitos Y Nos Vamos Ok Vean De La Marca Lain West En 30 Dólaritos Son Así Súper Brillositos Estos Son En 7 Y Medio 28 Dólares Otros Muy Brillositos En 30 De La Misma Marca Nain West Vean Los Que Están Llegando Navideños En 15 Dolaritos Estos Son En 7 Y Medio Tienen Aquí Estos De La Marca Skechers En 40 Hermosos Y Vean Siguen Llegando Las Chanclitas Como Estas De Michael Kors En 37 Dólares Son Tamaño 8 Muy Pero Muy Bonitas Son Tuflitas De La Marca Náutica 13 Dólares Por Estas En Morado Y Vean Náutica En Rosita Otras Navideñas Estas Son De 10 Dolaritos Y Estas Para La Tía Osa Y Estas Se Me Hicieron Bonitas Son De La Marca Chinese Laundry Y Son De Solamente 10 Ya Vámonos Ok Porque Nos Tenemos Que Regresar A Casita Estos Son De 11 Dólares Ya Vienen Llegando Todos Los Michael Kors Otros De 11 Dólares De Negro Y Estos Son De La Marca Rampage En Solamente 5 Dolaritos Bueno Mis Amigas Las Dejo Que El Eterno Me Las Bendiga Las Miro Mañana Hasta Pronto Adiós